El 12 de septiembre de 1889 en Asti, región del Piamonte, Italia, comienza una historia que tendría su culminación a 11.000 kilómetros de allí, en un pequeño pueblo cordobés ubicado casi en la frontera con Santa Fe. Ese día, allá en el norte italiano, nacía un artista llamado Leandro Porcio. 37 años después, en 1926, este ignoto hombrecito de escasa talla llega a Devoto por razones que sólo el destino conoce. No llegó solo, lo acompañaba a un pequeño de apenas cuatro años. Se llamaba Nicola Vito Sante y había nacido el 1 de noviembre de 1922 en Tainicadore, provincia de Belluno, en la región del Véneto. No se sabe y nunca se sabrá por qué Leandro y el Bambín Nicola llegaron a Devoto, pero sí se sabe para qué llegaron, para escribir una página de oro en la historia cultural de nuestro pueblo. Puede decirse sin exagerar que fueron ellos los más grandes artistas en todo el sentido de la expresión que pisaron esta tierra. De su talento surgieron las más sublimes esculturas y obras que hayan visto los devotenses. El portal de acceso al cementerio, la capilla ubicada al final del pasillo central y sus dos salas, norte y sur. Muchos de los más bellos panteones y mausoleos que hay en él. La remodelación del frontispicio de la iglesia San José. Algunos bustos, como el de San Martín en la Plaza Homónima. El de Sarmiento, emplazado en la escuela del mismo nombre, en la esquina de Esteban Larco y Sarmiento. El de Juan Griba, fundador de la funeraria local. El de Pedro Gaido y el doble busto del matrimonio de Josefina Schiavi de Dardati y Albino Dardati. Algunos de los monumentos emplazados en el pueblo, como el de la madre y el monumento al trabajo o a la bandera, que sostiene el mástil mayor en el corazón de la Plaza San Martín. Esta última obra fue realizada en 1938, con motivo de conmemorarse el cincuentenario de Devoto. También una placa de bronce, ubicada en el lado este del monumento enclavado en el centro de la plaza local, que representa a un labrador trabajando la tierra con un arado de mancera tirado por bueyes, es obra de Leandro Porcio. Al talento de Nicola, que fue mucho más que un simple asistente de su padre, debe asignarse la autoría del ya mencionado busto de Juan Griba, las magistrales figuras de San Pedro y San Pablo, que lucen en el frente de la parroquia local, y los monumentos a la madre de la Francia, en la Escuela Damas Patricias y Villa del Rosario, en la plaza. Como se ve, no sólo Devoto gozó de su arte. En otras localidades de la región, también pueden encontrarse obras suyas. En el cementerio de Colonia Marina, por ejemplo, existen panteones construidos por ellos. Aunque muy queridos y respetados, eran poco sociables. Encerrados en su propio mundo, descalló la arcilla y hormigón. Abocados a su arte y poco materialistas, vivieron como ermitaños. Su existencia fue más que austera. Hacia el final, a sus jornadas no les sobraba nada, más bien, les faltaba de todo. Se sospecha que en los últimos tiempos sobrellevaron sus días de escasez con la ayuda generosa de algunos vecinos de la localidad. Murieron con menos de un año de diferencia. A contrapelo de las leyes biológicas, falleció primero el hijo, Nicola, el 4 de diciembre de 1970, a los 48 años de edad. El 9 de octubre de 1971, falleció Leandro. Había vivido 82 años. Paradójicamente, como una burla del destino, los restos de quienes llenaron con su arte la vida y la muerte de los devotenses durante casi medio siglo, descansan en sencillos nichos, sin vestigio artístico alguno en su construcción. El museo de la localidad lleva el nombre de ambos como póster y merecido homenaje a su memoria, aunque sabe a poco. Los jóvenes de hoy ignoran quiénes fueron y qué hicieron, y los adultos, a medio siglo de su desaparición física, parecen haberse olvidado de ellos. Leandro y Nicola, los Porcio, partieron físicamente de este mundo hace ya mucho tiempo, pero vivirán eternamente en cada una de sus majestuosas obras. ¡Gracias! Gratulio Gratulio Gracias por ver el video